Secretos que enamoran a todos los hombres. Si hay algo que te podría decir que no existe ningún hombre que se pueda resistir, son esas dos cosas que estoy a punto de decir. Y es que mira, te voy dando la primera para no darte mucho argüende. La primera cosa que enamora a todos los hombres es el vacío. Enamorar y conquistar desde el vacío. Y aquí estarás diciéndome, oye Rizo, ¿cómo que desde el vacío? ¿Cómo enamoró a alguien desde el vacío? Mira, seguramente a ti. En más de una ocasión estuviste hablando, coqueteando con alguien. Y el simple hecho de que no te hablara tanto, de que no te pelara tanto, o de que tuvieras que batallar para obtener su atención, hacía que te enamorara todavía más, que te gustara más, que lo vieras como, oye, esto, ay, necesito lograrlo, quiero conquistarla. Es que no me está pelando, tengo que esforzarme más. Y lo mismo pasa, viceversa, de mujer a hombre, o de hombre a mujer. Y mira, enamorar desde el vacío o conquistar a alguien desde el vacío es mucho más profundo, mucho más fuerte que incluso nada más conquistar con piropos o nada más echar las miraditas. Que mira, son trucos que también funcionan para llamar la atención. Pero para enamorar, llegar al vacío, tocar el ego de esa persona es la clave para que uno se enganche, dos, te necesite y tres, te extrañe. Que quieras seguir estando contigo, porque no cualquiera lo hace. Y ahora te voy a decir cómo enamorar desde el vacío. Y quédate, porque el segundo consejo que te voy a dar es la cerecita de este pastel. Enamorar desde el vacío depende, número uno, efecto de carencia. Hazle sentir que lo que está obteniendo de ti, se lo está ganando y no cualquiera puede hacerlo. O se hace lo que te dicen todas tus amigas. No seas tan fácil, no seas tan facilota, amiga. Le estás regalando la muestra gratis y ni siquiera se va a llevar el producto. Y por eso, lo que tienes que llegar con esto es salidas de madrugada, no las aceptas. Si ese muchacho solamente te habla cuando quiere o cuando tiene ganas, tú tardas en responder. Si te dejan visto muy seguido, baby, quien te dejan visto no te desviste. O sea, a eso me refiero. Date tu lugar, consiéntete y de una u otra manera la otra persona va a denotar tu valor. Porque es lo importante. Cuando alguien te deja de ver con valor o cuando alguien simplemente empieza a decir como de que, mmm, como que no me interesa tanto, pero ahí está. Me gusta tenerla por mi ego o para llenarme de cualquier cosa. Denotar tu valor es desde el hecho de llegar y decirle, papi, yo no salgo contigo cuando tú quieras. Ah, ¿quieres salir conmigo? ¿Me invitas a ver películas? ¿No es en tu casa? No, mejor acompáñame a pagar el gas. O mejor, mira, vámonos a pasear a mi perrito. ¿Qué dices al parque? Algo más tranqui. Y ahí también, pues, te das cuenta y vas descartando a los demás hombres. Ojo, enamorarse del vacío no hablo de un tema de manipulación o de manipular a la otra persona emocionalmente. De que, ay, si hago esto, va a ser tal cosa. No, es que si me comporto así, va a empezar a rogarme. No. El término de vacío es para generar, obviamente, el sentido de carencia y que denoten todavía más tu valor. Porque, lamentablemente, y no me dejarás mentir, los seres humanos, por alguna razón extraña, nos encanta, nos fascina ver las cosas por perdidas e ir corriendo tras de ellas. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo soy ser humano. Oye, porque personas. Porque ahí somos todos. Tienes el dulce, ah, aquí lo tengan, ah, ya no tengo antojo. Y te lo quitan y, ay, si quería ese dulce. Ay, ya lo extraño. Ves que algo se está yendo y, ay, porque no lo valoré antes. Lo mismo pasa con los amores y con las personas. Pero, si tú lo haces, si tú lo aplicas desde el inicio con el consejo que te acabo de dar, o sea, de una u otra forma, dándote tu lugar, no cayendo tan fácil, no regalando la muestra gratis a quien simplemente no se esfuerza y, ojo, siendo recíproco, va a funcionar. Créeme. Pero, bueno, la segunda cosa que enamora a todos los hombres, y si esta es la cerecita del pastel del video, es, la primera fue enamorar desde el vacío, ¿ok? Guárdatela. Enamorar desde el vacío funciona al inicio. Es coqueteo, es me estás conquistando, es échale ganitas, es a ver a dónde se te ocurre, para dónde terminamos todo esto, va. Pero, la segunda cosa es para una relación duradera. Ahora, es para no solamente estar un ratito, o sea, no, si vas a tener amigos con derechos con ese muchacho, no funciona. Esto es para algo de toda la vida, ¿ok? El segundo consejo para enamorar a alguien para toda la vida, un hombre, es llegar a su corazón, convertirte en un hogar, generar confianza suprema. ¿Y esto cómo funciona? En más de una ocasión me he topado con relaciones, y mira, los mensajes que me mandan diario en redes sociales, donde me dicen de que rizo es que no confío en mi pareja, rizo es que siento que simplemente no puedo contarle las cosas porque a veces me trata mal, o no, es que le digo algo y me juzgo, o le tengo miedo a mi pareja porque me va a regañar. Ahora, este tipo de situaciones son jodidas y pasan porque desde el inicio no hubo una cimentación buena de una relación. ¿Qué pasa con un edificio? Si no le pones buenos cimientos, se cae. Lo mismo pasa con las relaciones, lo mismo pasa con el amor. Y esto te lo digo para que edifiques bien desde el inicio. Si en esa relación no hay confianza, ¿y cómo generas confianza? Escuchando, abrazando, empatía. Aparte de esto, tratando de estar en los momentos que de verdad te necesitan, no solamente en los buenos. Si tu pareja te da miedo, te da miedo decirle cosas. Ay, no, es que si le digo que voy a tal lado va a decir que no, porque ahí hay gente que no sé qué. Uy, no, es que si le digo que voy con tal amiga va a decir que no, que es mala influencia y no sé qué. Si de una u otra manera estás en una relación en la cual sientes que te están privando de la libertad, que te están mochando, cortando las alas, tú y yo sabemos que ahí no es. Y que ahí es donde tenemos que escapar, que huir. Pero bueno, el hecho, el sentido de enamorar desde el corazón, desde la confianza, es... No existe nada más que enganche. Es más, no existe fórmula que enganche tanto a un hombre como sentir que la otra persona es su lugar seguro. O su hogar. E inclusive a las mujeres también les pasa. Oye, estoy triste, quiero hablar con esa persona. Oye, me pasó tal cosa increíble. Quiero contárselo a esa persona. Me gané esto. Quiero mostrárselo a esa persona. Si te conviertes en ese... Repositorio es la palabra, no. Si te conviertes en ese lugar para esa persona, créeme que ya ganaste. Que ya estás del otro lado. Y mucha gente me dice, no, Rizo, es que, ¿cómo hago que confíe en mí? ¿Cómo hago para que me acepte? ¿Cómo para que sea tal cosa? Mira, número uno, si no te estás aceptando, no va a funcionar. Porque hay hombres que te quieren cambiar desde el inicio. Hay gente que llegue de que, no, es que no me gustan esos vestidos que traes. No, es que no me gusta que salgas a esos lugares donde salen todas. No, es que, ¿por qué bailas así? Te van a ver los demás, eres nada más para mí. No, papito, mira. Amar es libertad. Y si no quieres que tu pareja sea libre y feliz, no la amas. Puede que tengas algún sentido ahí de carencia o algún vacío que tratas de llenar con ella, pero créeme, no es amor. Ahora, si tú amas a esa persona, déjala ser, déjala ser libre. Que desde su propia libertad te sea fiel. Y te respete. Y te valore. Y te dé tu lugar. Eso es el amor. El amor no es jiji, besos y abrazos, no, si estamos juntos, no. Amar y una relación es un equipo. Por eso el tema del vacío funciona tan bien al inicio. Porque estamos probando, porque nos damos cuenta de la calidad de alguien que puede estar a nuestro lado y que nos puede aportar. Eso es lo que importa. Rosé Negrón. Saludos. A lo que quiero llegar con esto es, si quieres enamorar a alguien, si quieres enganchar a un hombre, desde el fondo de mi corazón te digo, paso número uno, vacíos, trata de denotar tu valor, que no te vean tan fácil, que no te vean como algo que puedes simplemente utilizar, o que te hablan cuando quieren y tú estás siempre. Que te van a mandar mensaje y tú vas a responder. Que no te conviertas en esa persona y ya está. Denota y haz valer tu tiempo, que no te lo hagan perder. Ahí está también la palabra. Y dos, sé un equipo, sé un lugar de confianza, sé un hogar. Porque mira, hogar no es una casa, no son cuatro paredes. Hogar es sentirte pleno, es que te respeten, es sentir libertad, es no forzar las cosas. Eso es un hogar, eso es libertad y eso es amar de verdad. Entonces, si tú con ese hombre, ambos sienten la libertad de contarse lo que sea, ambos sienten ganas de un futuro juntos, entonces ahí es. Familia, les mando un super beso, un abrazo. Soy tu muy buen amigo Carlos Rizo y te recuerdo, si en algún momento tú necesitas un consejo, simplemente eso, ahogarte, no dese mandarme un mensajito por Instagram. Hagamos la foto de portada de este video. ¡Dos cosas! Listo, y queda alguna. Cuídense mucho familia.